Saludos, raza trabajadora Juanito, el michoacano de Raja, que así es. ¿Quién es usted a ver? Asómese para acá. De seguro ni me conoce usted va. ¿Quién es usted? Ay cabrón. A poco apenas me conoció, andaba aquí. ¿De qué hora trae los de Tatiana? Que vaya huevos. ¿Qué anda Eric? Hola Eric. Eric del Castillo. A ver pues. Aquí hay ramas. Muestre pues como pizca. Si pues. Como pues a ver. Mire. Ya se quiere agarrar puñitos pues. ¿Cómo fue? Aquí anda la raza. ¿Eh? Aquí andan los dos campeones. ¿Quién y quién? ¿Yo y Eric? Yo y Eric. Y Eric también aquí. Anda oiga. Eee. Grato. Mire. Nomás vine a mirar a este pedacillo. Eso campeón. Échale, échale. ¿Por qué? ¿Cómo que nomás vino a ver este pedacillo? Nomás vine a grabar yo. Yo no. Ya. Es que. Nomás vino a grabar usted. Y se aventó tres. Y no tenía nada de fruta. Si me dice que le dé uno aquí un cortito. A ver. Aquí anda Eric. Échale Eric. Ya no tiene sedán. Enrique. Para arriba. Graba aca. La barra mierda. No. Pues ya no tiene primo. Enrique. Por que le puede. Ustedes. No. Ya la cinturra. Ahí. Ahí. Y estos dos linas. Y me andaba ayudando. Ahí. Ahí. El moreno mexicano, me andaba ayudando, el moreno que andaba aquí, el mexicano. Ya estuvo. ¿Cómo? ¿Cuántas aventuras? ¿Ocho? Ocho cajotas. Oye, ¿puedes mandarle un talupo? Ya me voy. ¿Cómo que se va? Ya me voy a cortar, ya voy a cortar el video. A ver qué es su gorra, pues. ¿Cuándo le agarró para encárguenme una, no? Eh, nomás, no, pero luego. Encárguenle una a toda la cuadrilla. Entonces, bueno, les voy a dar la de que apunta para arriba. Mira, ahí dejaron un frutal. Mira. No me andaba por abajo. Juan. ¿Qué? Saludos, ya estuvo raza por ahora. ¿Qué iba Andresas? Mañana, ¿a dónde vamos, sí?